bueno hola amigos muy buenos días el día de hoy este vamos a estar haciendo unas reparaciones miren aquí se tuvo que quitar unas cosas y quedan unos difíciles hoyos o buraquitos hay que taparlos y en esta ocasión vamos a estar usando esta este producto este producto nosotros decimos bando es un bando que tú lo mezclas en el capital catalizador mira aquí está el catalizador y este es el producto entonces aquí yo me tuve que fabricar unas espátulas para que con esto tú lo vas a tapar que mezclas ahorita voy a mezclar un poco para que ustedes vean pero antes de todo esto esto es el bando que la mira o salgo de un cuarto milímetro aquí si tuve que usar mis lentes por cierto brinca mucho este metal tuve que usar mis lentes aquí si te dice que es importante usar sus lentes para protegerse si es posible estar dentro de todas las cámaras y ya que está así en esta ocasión no vamos a estar usando mucho porque si usamos mucho este vamos a desperdiciar mucho este producto entonces aquí vamos a estar usando bien poquito este es un color diferente hay un color que le eche mucho es mucho catalizador es mucho le eche mucho un poquito pero si tu le echas bastante lo que hace es que se seca muy rápido entonces lo que no queremos es que ya cuando tu lo mezclas así ya está bien mezclado bien revuelto entonces se aplica se aplica de esta manera procurar de no dejar mucho para que no cueste porque esto todavía está tan dejado miren así por eso es que yo hice esta pieza y tengan mucho cuidado porque huele muy feo ya está bien no se aplica todo pero no se aplica de esta manera todo lo que te dice después hay que mejor para que quede bien así tiene que quedar todos los huequitos hay que tapar todo 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 para que nos quede chingón bueno amigos ahora si llegó la hora de la verdad vamos a pintar esta puerta vamos a pintar, ya la empapelé, ya quedó bien listo, ahí tengo un vídeo donde cómo empapelar las bisagras entonces algo bien importante es siempre limpiar bien tu máquina de spray lavar los filtros, lavar todo, colar tu pintura yo ya colé la pintura, aquí está la máquina, yo ya colé la pintura ya tengo coladita esa que está ahí, ahí está la maquinita, la marranita entonces ahí tengo más pintura, entonces vamos a proceder a pintar esta puerta esta puerta como es de metal hay que tener mucho cuidado porque se puede escurrir si tú le aplicas mucha pintura ok, entonces vamos a tratar de pintar la parte de adentro primero siempre usar un tip muy pequeño, yo voy a estar usando un 211 ahí está 211, es un tip 211 nuevo ok, continuamos bueno, un dato muy chingón el tío pues como él ha pintado de esto, yo he pintado de este pero bueno, ya como se diría, como el repinte entonces esto es nuevo, pero un dato muy chingón que dijo el tío es de que hay que pintar donde no entra muy bien la pintura entonces hay que darle una mano suave, suavecito, suavecito la comedia y después dar lo que es a lo que se ve más grande entonces ahorita voy a tratar de darle todo alrededor aquí a esta parte a esto, a esto y después voy a hacer al final esta parte grande ok, entonces aquí vamos miren, así el tío dice que nada más una leve no le demos mucho porque si no puede escurrirse la pintura ok, entonces así partes donde no entra por eso siempre es bueno agarrar consejos de los mayores porque pues la mera neta si este es bueno ok, ya que tenemos esto listo vamos a pintar la parte más ancha o más grande digamos ok, aquí vamos a ver este wey ok, ahí así y no traigo mi máscara ahora lo ando, me lo ando rifando así nomás pero siempre es importante traer una máscara ok, ahora ya que está ahí vamos a pintar la parte grande ok, vamos a dejarlo así vamos a poner esto así al revés ok, ahí va ok, tío dice que nada más así hay que dejarlo después cuando seque un poquito más venimos y le damos la otra mano fácil, fácil esto tenemos que darle tres manos para que quede perrón ok espero que sea de su agrado miren así va así quedó así tiene que quedar no tiene que quedar completamente pintado porque si no se te va a escurrir tu puerta ok ok no tiene que estar bien pops intégraci no tiene que estar así